Hola, soy Natalia Gáórdenes y decidí estudiar Educación General Básica en la Universidad Católica. Decidí estudiar esto porque creo que es un Chile más justo, con más cultura y creo que debemos dejar las críticas atrás y empezar nosotros a trabajar desde adentro y empezar a esparcir esta semilla de lo que es la educación y empezar a valorar más lo que es el trabajo docente. Yo decidí entrar a esta universidad también por los espacios que da, por el buen ambiente que proyecta, por el espacio religioso que también da, que es algo muy importante. Encuentro que es una universidad muy íntegra también y que te deja desarrollar todos los ámbitos como alumno.